En los últimos años, la subida de temperaturas a causar el cambio climático causado por descuidar nuestro planeta es más que notable y así está afectando en diferentes países. La India está sufriendo grandes consecuencias. La erosión de sus costas, el aire cada año es más irrespirable y está más contaminado. Y las personas sin recursos que cultivan sus tierras ya no pueden hacerlo porque no llueve el suficiente. La gran emisión de CO2 en este país es cada vez más fuerte y el aire cada vez más irrespirable, lo que hace que cada vez haya más y más graves enfermedades a causa del aire que respiran. Y la gente con menos recursos que no tiene dinero para poder buscar una solución a estas enfermedades muere. En Europa, el cambio climático ha provocado que haya más incendios forestales, pero poco a poco vamos encontrando soluciones para ello, como por ejemplo viajar en transporte público, reciclando, etc. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!